Dije, se me había muerto un familiar y yo no estaba bien enfocado, entonces yo lo que hice fue que me inscribí al OnlyFam, para que nadie me cuente, yo mismo me inscribí el 10 de octubre pagando mis 50 dólares como todo el mundo, para ver. Te inscribiste con tu nombre. No, no, con mi nombre no. Ah, te diría así porque obviamente lo ves y tú ya habías tenido un tema.